Hola a todos, un saludo a todos los que estén viendo este video, bueno y hoy nuevamente estamos en otro video con Ángelo, Ángelo Rico, yo soy Adriana Costa, yo soy emprendedora colombiana y bueno, hoy vamos a hablar de un tema que es un poquito duro, la pensión. La jubilación, ¿no? La jubilación. Bueno, cuéntanos Ángelo, ¿qué piensas sobre todo esto? No, mira, lo primero que te quiero decir es que yo cotizo para la pensión, es decir, yo tengo un fondo privado de pensiones y además de eso cotizo con el gobierno para la pensión. Es como un seguro que tengo por si meto la pata gravemente y hombre, que quede algo. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que yo tengo 40 años y seguramente por cambios en la ley, de aquí a que llegue mi edad de jubilación, seguramente la ley diga, solamente se podrán jubilar aquellos que hayan cotizado X número de semanas y que al mismo tiempo tengan como mínimo 70 años, 75 años. Es decir, yo creo que de aquí a que llegue mi edad de jubilación la ley habrá cambiado y yo no me podré jubilar antes de los 70 años o de los 65 años. Entonces, la pregunta es, ¿vale la pena apostarlo todo a la jubilación? ¿Apostar todos nuestros ahorros a una pensión, ya sea con el gobierno o de lo que sea? Ese es el problema. Porque, sobre todo, ten en cuenta de esto, mira, hoy en día, por ejemplo, en países desarrollados, que son países que tienen una tasa de natalidad menor a la de países en vías de desarrollo, en general creo que hay tres trabajadores por un pensionado. Hay tres trabajadores por un pensionado. En países como, por ejemplo, en países en vías de desarrollo, en general hay dos trabajadores, dos trabajadores formales, no estoy hablando informal, solamente dos trabajadores formales por cada pensionado. ¿Qué quiere decir eso? Que matemáticamente, cuando yo llegue a mi edad de jubilación, el gobierno podría hacer lo siguiente, se acabó el dinero, lo siento, ya. No hay plata. No hay dinero, ya. ¿Y allí qué? ¿Y tú qué vas a hacer a esa edad? ¿Cómo lo voy a solucionar? Va a ser muy difícil, porque allí es cuando uno ve, bueno, personas que ya deberían haberse retirado y que tienen que seguir trabajando porque no tienen una pensión digna. O sea, puede ser que tengan pensión, pero es tan bajita que no alcanza para cubrir los gastos de su calidad de vida. Entonces, ese es el tema con la pensión. O sea, es un sistema que es insostenible matemáticamente, pero al cual muchas personas se lo están apostando todo. Y el día de mañana, en 10, 20, 30, 40 años, cuando les llegue el momento de la jubilación, el gobierno de turno puede llegar y decirles, ay, se nos acabó el dinero, se acabó el dinero, ya. Lo siento, perdonen. No fue nuestra culpa, pero es que ese es el gran riesgo, ¿no? Total, es como poner tu poder en manos de otra cosa. En manos de políticos. Sí, de ecopolíticos, de un trabajo. O sea, ponlo en manos de un perro, pero le estás dando el poder de tu futuro a un político. Es que es muy grave, porque el político, ¿cuál es el trabajo del político? El trabajo del político es gastarse el dinero de los demás. O sea, esa es su función. El gobierno, destruir. La función del político es gastarse el dinero ajeno. Entonces, probablemente, de aquí a que nosotros tengamos edad de jubilarnos, ese día ya no habrá dinero. Ya no habrá con qué pagarnos. Piensen esto. Yo cotizo a pensión. Yo cotizo, creo que el 20% de mis ingresos mensuales. Si yo me gano 100, cotizo 20 a pensión. Ahora, seguramente sí, seguramente yo viviré hasta los 100 años. Es probable que yo viva hasta los 100 años o hasta los 110 años, por las mejores en las tecnologías médicas y en los tratamientos y todo. ¿Qué pasa? Por ejemplo, si yo me jubilo a los 60 años, todavía tendré 40 años de vida. Entonces, piensen esto. Coticé 40 años pagando el 20% mensual y ahora voy a vivir 40 años ganando el 100% de la pensión. No sé si me entienden. 40 años cotizando de 120 y los otros 40 años que son de mi jubilación recibiendo 70 o 80. Matemáticamente, ¿quién paga eso? O sea, ¿dónde vas a quitar esa plata? Es que el sistema es insostenible. El panorama, bueno, hasta ahora es como que depresivo. ¿Qué le puedes decir a toda la gente para que no caigan en esto? O sea, ¿qué tiene que hacer la gente para que no caiga en esta trampa de la jubilación? Lo que yo les acabo de decir es el famoso cuento de las cataratas. Fíjate que yo hace un par de años fue la suerte de conocer las cataratas del Niágara, que es lo que hay en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Fíjate que tú estás ya allí. O sea, tú estás a dos kilómetros, no se escucha. Y esos son millones de toneladas de litros de agua cayendo, cayendo en un embudo muy pequeño, muy estrecho. Y uno pensaría que eso suena estruendoso. Uno está a dos kilómetros, no se escucha. Un kilómetro, no se escucha. Medio kilómetro, no se escucha. Se viene a escuchar cuando tú ya estás ¡fu! Ese es el tema, esa es la famosa historia de las cataratas. Tú solamente escuchas el ruido de las cataratas cuando ya no hay nada que hacer. Entonces, ese es el tema. ¿Qué es lo que hay que hacer? No depender de la atención. Debemos tener múltiples fuentes de ingreso. Debemos aprender a construir negocios, debemos construir capital, acumular ahorros, construir activos. Es decir, por ejemplo, si yo cuando llegue a 70 años tengo cuatro apartamentos porque he robado dinero, porque los he comprado en una crisis, los he comprado baratos, etcétera. Y eso me genera un alquiler. Y cuando yo me vaya a jubilar, el gobierno dice ¡Ay, no hay dinero! ¡Perdónenos! Pues yo voy a decir, pues yo, lógicamente que me sentiré mal, pero no me sentiré tan desprotegido como si no tuviera nada. Exacto. Entonces, eso, la invitación es como que las personas cambien el enfoque porque hay muchos jóvenes que ni siquiera... Jóvenes de 20 años pensando en pensionados. Pensando en pensionados. O sea, apenas van a entrar a la empresa y ya están pensando en cuándo se van a jubilar. O sea, ya están muertos. Eso ya te mataron. Ya están muertos. Solamente le falta el cajón. Sí. Y lo que más da tristeza es que van a pensar todo acerca de eso. O sea, como que eso es su seguro y eso no es seguro. Si todo su enfoque financiero va a ser interesar a una seguridad que no es segura. Y si, por ejemplo, tú tienes varias fuentes de ingresos y se te cae una, pues si yo tengo cinco, me quedan cuatro. ¿Dónde se va a quedar si se te cae la pensión? O sea, el tema de la libertad financiera y el tema de la seguridad financiera lo tenemos que ver como una mesa. Esta mesa, si le falta una pata y alguien se sienta en la mesa, la mesa te cae. Entonces la libertad financiera, la solidez de nuestras finanzas depende de cuántas patas yo le coloco a la mesa. Yo le coloco por aquí un apartamento, acciones, un negocio en internet, un embudo de yo no sé qué, etcétera. Entonces yo tengo que colocarle muchas patas a la mesa. Ahora, si tú tienes 20 años, tienes que ponerte en esa tarea de ponerle patas a la mesa. Piensa en esto o piensen en esto mejor. Imagínense uno a los 70 años dependiendo de los hijos. Es triste. Es triste porque la mayoría de los hijos no se portan bien con los padres o no tienen dinero para portarse bien o no les interesa portarse bien o ya se han largado con la familia y ya está. Imagínate a los 70 años dependiendo del gobierno de turno. O sea, es que es muy peligroso. El tema de la pensión es algo que va a perjudicar a mucha gente cuando explote la bomba pensional y yo creo que es algo de lo cual la gente tiene que ser consciente. Tienes que ahorrar, tienes que educarte financieramente, tienes que acumular ahorros, tienes que aprender a hacer negocios, tienes que educarte financieramente para que no te enteres cuando ya estás encima de las cataratas y ya no haya absolutamente nada que hacer. Yo me acuerdo hace poco en México, cuando fui a Riviera Maya, había un supermercado donde todas las personas que lo atendían a uno eran viejitos de 70 años. Yo no lo critico, pero, hombre, que ellos podrían estar descansando. Lo que pasa es que no construyeron capital para llegar a un punto en el cual se podían retirar con tranquilidad y con calidad de vida. Sí, yo creo que este video es importantísimo y también para los jóvenes porque como tú eres joven, bueno, yo lo digo desde mi forma de pensar que veo personas de mi edad que como ven que están sus 60 años para allá lejos, no se preocupan ahora. Como que, ah, no, eso hay tiempo y no, tú tienes 20 años y abres los ojos un día y ya tienes 25 y ya, se te está yendo, o sea, no. Entonces, yo veo que los jóvenes ni siquiera se ponen a pensar en eso porque como no es un tema tan cercano, o sea, hay mucha distracción en el mundo de todo y como no es algo que te está pegando de frente, entonces es lo mismo de las cataratas, ya lo vienes a sentir cuando ya tienes la edad y ya estás a punto de ¡pum! Bueno, incluso para que no lo vean tan lejos, no piensen en pensión, piensen en múltiples fuentes de ingreso, no depender de una sola cosa, no depender de sus futuros hijos, no depender de la familia, eso es gravísimo, no depender del gobierno, eso es fatal, no depender de los políticos, eso es gravísimo, solamente depender de ti y depender de múltiples fuentes de ingreso, eso lo puede hacer cualquier persona, cualquier persona con educación financiera, cualquier persona con carácter y cualquier persona con mentalidad empresarial. Si lo que queremos es podijarnos las neuronas, pues no pensemos en esto y nos sentamos a ver televisión y nuestra vida se convertirá en un sofá y no en una escalera ascendente que es como debería ser. Exacto. Entonces ya al final del camino es que tú te das cuenta que fue lo que sembraste. Sí, pero al final. Sí, al final. No, 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 tú te das cuenta de lo que sembraste cuando estás sembrado. Cuando ya, cuando ya. Lo que vas recogiendo es el fruto, al final que te das cuenta que es insuficiente. Exacto. Entonces si tú te enfocaste en sembrar solamente la mentalidad de, ah, voy a trabajar para tener la pensión. Eso es lo que vas a recibir al final. Entonces, Ángelo, bueno, yo creo que este video ha sido clave para despertar a muchos jóvenes y bueno, no solo jóvenes, muchas personas que todavía necesitan como que los sacudan en la vida. Sí, sí, sí. Bueno, Ángelo, muchísimas gracias por este contenido y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias a ti por la invitación y gracias a nuestros seguidores en YouTube. Chao. Hasta la próxima. Chao.